Tantas noches sin luz, tantos días sin sol, cuanta vida sin nada Contemplando el reloj y dejando pasar las horas malas El mundo era un lugar donde hablaban de ti, pero no te escuchaban Tu traumabas el sol, el herida y el frío en su mirada Y de pronto salto como un grito, tu voz como si despertara Si todo está por cambiar, por soñar y escribir, la vida cambia No le dejes vencer a quien por no temer, no le queda ni alma Tú lo puedes hacer, pisa fuerte y sabrás que la vida caerá ¡Ningún premio de amor, ningún plan por venir, yo te espero mañana Solo la muerte, si nadie después, tus pasos se le dan Del rumor al dolor, el de al lado era un dios y para los demás Tú no veas más No había brazos ni amor, ni siquiera palabras ¡Arriba! ¡Arriba! Y de pronto salto como un grito, tu voz como si despertara Todo está por cantar, por soñar y escribir, la vida cambia No le dejes vencer a quien por no temer, no le queda ni alma Tú lo puedes hacer, pisa fuerte y sabrás que la vida cambia Ahora no es como ayer, ahora sabes tener la frente bien alta Ahora decides tú, me vas a mandar, si te quedas en marcha Porque un día salto como un grito, tu voz como si despertara Todo está por cantar, por soñar y escribir, la vida cambia No le dejes vencer a quien por no temer, no le queda ni alma Tú lo puedes hacer, pisa fuerte y sabrás que la vida cambia ¿Cómo dicen? Que tu vida cambia ¡Arriba fuerte! Que tu vida cambia ¡Opa! ¡Muchas gracias!